Muy buenos, muy buenos días María, ¿y cómo le va? ¿todo bien? Michu Riveros Hablando de macho, acá está Michu ¡Ah! Bien, me gustó ¿Qué querés que te diga? ¿Está bien? Bueno, vamos a algo espectacular Hoy es día de pollo casero Y vamos a hacer una receta fácil, medio liviana Para esa gente que se está cuidando O por ahí simplemente no quiere comer algo muy contundente ¿Viste con el calor? Es medio complicado Ya anunciaba Carlos más temprano Que hoy revienta el calor, ¿eh? 35 la mínima, pero va a ser más la aceleración térmica ¿Verdad? La máxima, ¿verdad? Sí, señor, 35 grados se estima sería la máxima al día de hoy Con 60% de probabilidad de lluvia Bueno, comenzamos rápidamente Entonces, ¿qué tengo para vos hoy, Doña? Vamos a hacer... No, 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 hace ruido, ¿verdad? Yo estoy suena, o no soy yo No, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? ¿Soy yo? Sí Bueno Vamos a comenzar con esta propuesta que tengo para vos Vamos a hacer unas berenjenas rellenas con pasta integral Qué rica la berenjena, Freddy Es muy rica, ¿eh? Mira estas berenjenas de ese tamaño, por ejemplo, es ideal para poder rellenarlas Pero lo vamos a acompañar con un salcadito con ajo, jengibre, cebolla y con un grillecito de pollo Muy bien Primero voy a arrancar con la cocción de nuestras pechuguitas Delante a la temperatura Con esos cortecitos que le deja tan lindo Le deja bien chusco Sí Ahí va Vamos a hacer cuatro porciones aproximadamente La idea es que pueda terminar al finalizar por lo menos el programa Como si nos da el tiempo Pero De otra manera Sería cocinarlo al horno Freddy, 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 hay que aclarar Nosotros ayer dijimos que vos estabas con dengue No fue dengue, por suerte, gracias a Dios, ¿verdad? No, gracias a Dios, no fue nada Yo me asusté y me tenía amanecí mucha fiebre, bueno, cosas así Aguizándolo también, ¿verdad? Sí, 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 pero ya Pero por suerte se descartó que esté adeguente Exactamente, se descartó Muy bien Pero vamos alejando acá por completo Ahí Eso Toma Quiero contar lo que yo antes cantaba con las chicas basalturas Basta, Freddy, ¿con quién es lo que vos no cantaste? Dejá nada de mentir A la serie, Angie, ¿verdad que yo antes cantaba con ustedes? Para que vean, ¿en serio? Ah, yo me acuerdo que él habló de ese concierto En serio, Freddy, ¿qué es lo que vos? Me hagas un aplauso Cantaba muy bien Cantaba muy bien Ellas siguieron cantando porque cantan muy bien Y vos sabés que te dedicaste a la cocina Por algo será Sí, no, el mundo no está preparado para tanto talento Quiero saber, vamos a preguntarte Viste que vos muchas cosas hiciste en esta vida En esta corta vida que tenés ¿Qué es lo que vos no sos, mejor dicho? ¿Qué es lo que vos no hiciste, Freddy? Muchas cosas hiciste legalmente Pero bueno Está bien, me encanta que tu mamá te... Como dice la frase Arco, ja, vos te enteras Claro Vamos a decir el que es el otro Pero... Como todo varón Exactamente Señor Bueno, vamos aregando acá Yo también canto bajo la ducha Sí, ahí va Sí Y ahora hay que hacer Está dura la calle, ¿eh? Como siempre digo Vamos aregando acá un poquitito de... En serio, hay que ser multifacético Ahora, ahora canto y huelo a casero Qué rico el aroma Espectacular Cocinar cantando Teléfono Suena teléfono No Vamos aregando acá Tenemos un poquitito de cebolla Zanahoria Aceitunas Hongo seco ¡Ay! Muy bien Esto un poco Claro En la cocción de nuestra pechuga Lo que voy a hacer es agregarle jengibre Jengibre con ajo Para darle mucho, mucho sabor Sabemos que jengibre también tiene montones de propiedades Y ahora María, por ejemplo, le baja su batido de jengibre Con pepino y piña Vos amés que en serio, Freddy, vamos a ser sincera Sí Sincera No Yo voy a ser sincera No, mentira ¿Eh? No tomo ese batido Y se nota Vamos aregando No, este es un batido Realmente no es para desintoxicar Sino que es un batido energético Necesito Eso sí La piña Energía Con un poquitito de pepino Piña Piña Pepino y... Y jengibre Delicioso Tiene sabor a trago luego Y te desea sabor a cóctel Riquísimo Tan tan de moda los jugos verdes O sea, es que yo nunca probé un jugo Semi picantito queda ¿Nunca probaste? Jugo verde, perejil Nunca probaste Mañana te voy a hacer uno Ay, no me gusta O sea, sin probar ya digo no me gusta Al final Mañana te voy a hacer uno Bueno, dale, dale Acabe de hacer el jugo Para que te guste Ya lima temprano y te voy a hacer algo Ah, hay que ver Tipo 8 menos 20 Tempranísimo 8 menos 10 solo llega Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo las berenjenitas Que le voy a ir retirando acá Haciendo un pequeño cuenco Eso Esta pulpa lo podés tanto usar Como descartar y guardar para otra preparación Sin ningún problema La idea de que esto sea nuestra Eh... Tipo Cazuela vamos a usar Claro, acá lo que voy a hacer es un pequeño cortecito Para darle mejor piso Pero bueno Mientras voy cortando acá nuestra berenjena Mi amigo Michu tiene más propósito integral Muy bien Ahí va Pero podés elegir el pido que quieras Claro Como tu niembo te estás cuidando No me hago agua así integral Por otra parte vamos a comenzar a condimentar nuestra... Miembo Miembo Ahí está Un poquitito de... Ahí está Sal condimentada ¿Cómo parece ajo el jengibre ahí? Ahora vamos a ponerse un poquito más de ajo Ok Bueno, mientras voy a picar mi ajo Mi amigo Michu tiene consejo para vos Michu Pero por supuesto Sí ¿Eh? Señora ¿Eh? ¿Qué pasó? O sea, ¿a quién le llaman? No me diga que hay otra llamada telefónica Ahí está Bueno, vamos a elegir acá Mirá Esto le podés agregar un poquitito de queso aún Ay, qué rico Queso crema Sí Y queda súper delicioso La propuesta es lo siguiente Poner ahora una vez que se cocinen un poquito más los vegetales dentro de la cazuela de la berenjena Ponerle un poquito de queso Lo mandamos al horno más o menos 5 a 10 minutos Ay, qué rico A que sea gratin Entonces tenemos una guarnición diferente, rica Que lo podés también comer Inclusive en vez de ponerle queso Hacés un aliño con yogur natural o aceite de oliva con un poco de perejil y ajo Y tenés una ensaladita de fideos bien, bien fresca Bueno, mientras esto sigue cocinándose Empieza a tener, ya empieza a haber aroma al jengibre, al pollo y a los demás ingredientes Unos minutitos más Y vamos a poder disfrutar esta propuesta, María Muy bien, Michu ¿Nos ayudas con la receta? Pero con mucho gusto Cómo no 29 grados ya la temperatura Berenjenas rellenas con grillé de pollo casero Ingredientes Una pechuda de pollo casero 150 gramos de pasta integral Dos berenjenas, dos cebollas 50 gramos de hongos secos Dos tomates, una zanahoria Y 100 gramos de aceitunas Berenjenas rellenas con grillé de pollo casero En la mañana con Freddy de María Es espectacular Muy bien Qué lindo Qué lindo Y ya está La regula roja de tomate Lindo color Y vamos a adecuar enseguida a nuestra presentación Y el aroma ni qué decir Me gusta Freddy Muchas gracias Procetamos después el plato Vamos y ya volvemos Muy bien Cerramos el bloque de cocina gracias a... Poños casero que estuvo con nosotros en la mañana ¡Suscríbete al canal!